Si miro por la revista, por donde parece mirar la luz. Dentro del Festival de Teatro y Artes de Calle, la sección Estación Norte engloba a 11 compañías que llevan a cabo su actividad artística en Valladolid. En esta sección encontramos a Ghetto, una organización que se define a sí misma como una asociación de ideas con una premisa concreta, crear desde la libertad más absoluta y la comunicación con el espectador. Los días 25 y 26 presentarán en el Laboratorio de las Artes de Valladolid su nueva propuesta. Este año en el TAC estamos presentando un espectáculo que se titula Femenino Singular Grita. Es un espectáculo creado a partir de unos textos que escriben las cinco actrices que lo forman y una percusionista en directo que trabaja en función de lo que se está contando dentro de la escena. Desde sus inicios, en 1994, la compañía ha hecho siempre espectáculos en los que representan las vivencias y los conflictos humanos y donde los actores comparten escenario con las técnicas multimedia, todo ello con sencillez y creatividad. Femenino Singular Grita habla de los problemas de un grupo de mujeres, pero lo hace desde la normalidad, contando historias de corazón. De corazón en el sentido de que se trabaja con sentimientos reales de ellas, a veces ha sido duro porque, claro, estamos hablando de sus vidas, y se va a encontrar con un espectáculo súper sincero, eso sí, o sea, no tenemos grandes artificios, hay algo de luz muy poca, no exagerada, no es un espectáculo, no es un show, no es un musical, no pretende llegarle al espectador a base de artilugios ni de maravillas, pretende llegarle al espectador desde la parte emocional. La compañía pretenderá involucrar a los espectadores en su obra, olvidando el formato tradicional de teatro. Dicen no creer en la cuarta pared. Por eso, en todos sus montajes, el público forma parte del espectáculo. Nos gusta que los espectadores, o bien al principio o bien al final del espectáculo, se puedan permitir el lujo de entrar en el espacio escénico, que es una cosa que normalmente está vetada, y puedan ver los objetos, en otras ocasiones ha habido cosas que tocar, cosas que manipular, y que vean los espacios, todos los pequeños detalles de todo lo que acompaña a la puesta en escena. A pesar del título, en femenino singular grita, cualquier persona, independientemente del género, puede sentirse identificada con los textos, ya que la obra en realidad no habla de hombres o mujeres, sino de seres humanos. Vivir de puntillas, dos pasos por detrás, por si alguien te ve.